¡Wala! Hoy traigo un nuevo tag, o sea no es nuevo, pero que es otro diferente de los que he hecho Tag en el que me taggeó Julio Yard Light, os dejo el canal por aquí y vamos a ello Tag really o really tag, no sé exactamente cómo era Uno, di un animal y la primera palabra que se te ocurra, animal, 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 león y disco León disco Dos, cuenta un chiste ¿Por qué Harry va siempre borracho? Porque va siempre con Ron Tres, ¿cuántos suscriptores tienes? Pues ahora mismo en el canal en el que se va a subir este vídeo, en Checonirico, tengo 152 suscriptores Cuatro, coge un papel y dibújate A ver si se ve Y esto soy yo según yo Cinco, dibuja el resultado de la pregunta uno Mierda, he dicho León disco Vale Pues esto claramente es un león Se ve muy claro con cabeza de disco, un león disco Seis, cuenta del uno al diez invirtiendo la palabra y luego ponlo al revés Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete Ponte las primeras gafas que pilles Y bueno, estas son las primeras gafas que he pillado por ahí Ocho, enseña un pie a cámara Au, 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 au Au, 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 au Nueve, di farolas solares tres veces seguidas y rápido Farolas solares, farolas sola... Farolas so... Farolas... Farolas solares, farolas solares, farolas solares Lee el prospecto de alguna medicina con un acento distinto ¿Los chicles cuentan con medicina? Chicles en azúcar sabor a menta Con edulcorantes ingredientes Sorbitol, isomaltosa, goma base con antioxidante E320 Maltitol, aromas, manitol, humectante E422 Once, saca la lengua y di E320 Doce, momento crazy Yeah Oh yeah Trece, coge el primer libro que veas Vete a la página 3 y lea el tercer párrafo como si el mundo se acabara hoy I'm fine, asume her But then Saban, Chris between her eyes proved she didn't quite believe me And that's it Catorce, responde a la pregunta del que te taggeo La pregunta de Julio era Si tuvieras que hacer un examen super importante Y ese día cuando te levantaras Y te fueras a vestir No hubiera nada excepto bragas ¿Irías al examen solo con eso puesto? Si, irían bragas E con lo guapo que iría yo con mis bragas Yo iría con bragas, sin duda alguna Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que le des a like si os ha gustado Y si no, también que lo compartáis por todo el mundo Como me gusta hacer, que gilipollas Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho Y hasta adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!